Esta canción mía Te la quiero dedicar Esta canción mía Te la escribo en aquel bar Esta canción mía Tan solo me sirve a resucitar Lo hermoso que fue, lo hermoso que fue Cuando empiece el día Me tengo que levantar Cuando empiece el día No sé qué desayunar Cuando empiece el día Hasta el barrendero puede contar Lo hermoso que fue, lo hermoso que fue Mi cama está fría Prefiero estar solo y saborear Lo hermoso que fue, lo hermoso que fue Mi cama está fría Lo hermoso que fue, lo hermoso que fue Lo hermoso que fue, lo hermoso que fue